Prometido, bueno acá estamos, vamos a ver la entrevista que ofreciera a las 10 de la mañana del día de hoy Sherry Pie para el programa de Tamron Hall Quiero hacer un disclaimer bien rápido Y es que señores, lamentablemente por estúpida que soy Perdí los primeros minutos de la entrevista De todas formas, literal en esos primeros minutos Lo que sucedió es que pues nada Tamron Hall comienza la entrevista diciendo de todo el backlash que recibió De que la gente no quería que saliera la entrevista Pero que a ella no le importa porque es una periodista que ha estado en los medios por 30 años Que ha entrevistado a todo tipo de personas, buenas, malas, regulares Asesinos, violadores, gente muy mala Pero según ella dice que hasta la gente mala merece Ser entrevistada Así le dio entonces asegurándole que no le iba a dar un pase gratis A Sherry Pie remotamente al estudio Sherry le aparece desde su casa Y bueno pues ahí lo primero que ella dice es que se quiere disculpar Que siente mucho todo lo que hizo Que le pide perdón a las víctimas Que cuanto lo siente, que de verdad que que horrible Que ni modo Y esos son los minutos que no tengo para brindarles Pero ya el resto si ahora lo vamos a ver Así que vamos a verlo Yo les voy a traducir Me voy a poner los audífonos porque tengo que escuchar todo lo que dicen Yo no sé ni siquiera si tengo el internet lo suficientemente buena Porque está cayendo tremendo palo de agua Pero bueno Vamos allá Vamos para allá Ok 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 díganme si ustedes escucharon eso ¿Ustedes escucharon el audio? Si se escucha el audio de ellos hablando Ok Era para confirmar Ok Vamos a seguir entonces Continuamos Aquí dice que ella habló con tres de las víctimas Con dos de ellos aún de cierta manera todavía hablo Uno de ellos me dijo que más nunca lo contactara Y yo totalmente entiendo eso Aquí le pregunta a Tanron ¿A ti te han puesto algún cargo criminal por todo esto? Porque esto es lo que pasa Ella dice de que las leyes del catfish están como que realmente muy sueltas Como que no es un delito que realmente se penalice con fuerza en Estados Unidos Pero que sin embargo sí Ella dice que le han llegado por la investigación que hizo Notificaciones de que se ha cometido De cierta manera pues algunos fraudes con temas de lo que es dinero Y es lo que le dice de que también le ha llegado la notificación de que puede darse casos Donde sí hayan Que se comience como que investigaciones criminales, civiles Para este tipo de comportamiento Y ella le pregunta de que si él está consciente de eso Aquí Sherry dice de que ella está totalmente de acuerdo O que sabe de que está o sea abierta a tomar cualquier tipo de responsabilidad Por sus hechos De que después de todo lo que pasó Yo no estoy aquí para esconderme ¿Sabes lo que te digo? Yo no quería ser el tipo de persona de que estaba siendo acusada por algo Y me iba a mantener negando, negando y negando Esto no era algo por lo que yo muy dentro de mí Nunca me sentí bien de estar haciéndolo Muchas de estas personas fueron amigos míos Amigos de Joey Y de Sherry también Relaciones que realmente extraño mucho Dice Este es el momento en el que yo quiero dejar algo bien claro Antes de que tú pues bueno Te pongas emocional Yo no quería traerte a ti A las víctimas Que cada lugar diera su opinión Cada posición Porque se iba a hacer como un fuego cruzado Yo lo que quería sencillamente Era hacer la conversación contigo Y si yo por un solo segundo Y si yo por un solo segundo Me hubiera imaginado De que tú no te ibas a mantener fiel a tu palabra Esto no hubiera ocurrido Dice que ella no hubiera hecho la entrevista Si ella no creyera En que realmente Pues bueno Él está tomando responsabilidad Haciendo lo que es correcto Demostrando todo Sacando todo públicamente Y por eso es que ella cedió Porque ella sabe de que sí Que es una gente Que está al menos consciente De que la ha cagado Y por eso fue que aceptó entrevistarlo Si no jamás hubiera hecho la entrevista Tú quieres hablar de la terapia De la que estás pasando Y de lo que has aprendido Sobre este comportamiento La mentira De por qué importa Ya regresamos Estamos de vuelta con Joy También conocida como Cherry Pie Quien fue descalificada De RuPaul LaRace Después de haber admitido Las acusaciones de catfish En contra de muchos hombres En un comportamiento Depredador de catfishing Joy una de las víctimas Dice De que tú Ganaste esta plataforma Pero que tú realmente No estás Aduñándote De O sea De tus hechos De tus acciones De lo que tú hiciste Una de las cosas Para nosotros Poder ir Más a fondo En todo esto Tú creaste Esta persona Alison Monsey Como un agente De casting Tú les pediste Que hicieran Cosas humillantes Cosas realmente Atroces Tú dijiste De que esto Nunca lo hiciste Por recibir De cierta manera Una gratificación Sexual Pero entonces ¿Qué recibías? ¿Qué sentías? ¿Por qué lo hacías? Dice Cherry Que era Que todo era Un tema de control Y el miedo Esto no son como que Situaciones lindas Pero era todo Como que por el Tener el control Al mismo tiempo Sentir el miedo Realmente no es Aceptable Lo más claro Que yo sí Puedo decir Y que puedo asegurar Es que estoy Bien arrepentido Pero mayormente Muchas de estas cosas Terminaron pasando Por mi miedo A los hombres Por miedo A perder A estos hombres Por miedo A perder A estas personas Yo tenía Muchas relaciones Con estas personas Previamente A los acontecimientos Si La entrevistadora Le dice Esta gente Pertenecía A tu grupo social Incluso eran Amigos Dice ella ¿Quién le hace eso A un amigo? ¿Quién le haría eso A un amigo? Yo sé Y Yo solo No sabía Que hacer Para no perder A estas personas Y ese era Mi gran miedo Perderlos Yo no quería Perderlos Yo quería Poder Mantenerlos Alrededor Y mantenerlos Cerca Tú llegaste A algún punto En el que Tú te dijiste Esto es enfermizo Lo que yo estoy Haciendo es Sí, sí Totalmente Hubo días En los que yo Estaba totalmente Como que Mandándole un mensaje A esa persona ¿Verdad? Y en la próxima hora Yo estaba Tan estresado Y sintiendo tantas cosas Que no entendía Y volver a testear a esa persona Y volver a encontrarme Con esa persona Y no era Para hablar De por qué Le mandé Como Allison El mensaje Si no era Para Chequear Y estar Cerco De esa persona Porque todo esto De los mensajes Que enviabas Era para hacerle Creer a los chicos Como que había Como que este casting Para una película Para un personaje Una oportunidad Para audicionar Para esos roles Y tú te presentaste Como una persona Totalmente diferente Nadie te conoce Como tus amigos Tú tienes que saber Que esto es algo Que es devastador Por las entrevistas Que han sido ofrecidas Con gran detalle De primera mano Con muchas personas Hay mucha gente Afectada por esto Ajá Sí Sí Dale Yo Yo no Yo no quiero Que la gente Crea De que yo no estoy Tomando responsabilidad Total Por todo el dolor Que yo causé Especialmente Estas relaciones Espectaculares Que yo tenía Que yo desearía Que yo pudiera Arreglar Y yo entiendo Esto Que no es una situación De estar arreglando Que no es una situación De estar enmendando Las cosas O de que hay Cuánto lo siento Dice ella Estos son videos Y fotos Y cuando estuve Leyendo todo Las descripciones De las víctimas Yo me pregunto ¿Dónde están las fotos? ¿Dónde están los videos? ¿Cómo ellos saben Que en 10 En 15 años Todo esto No va a salir? Porque están Bajo tu custodia No Yo no tengo nada Yo no tengo nada Yo no tengo nada No tengo nada Yo no mantuve nada No guardé nada Yo literalmente No tengo nada ¿Alguna vez Tú has sido contactado Por la policía Por las autoridades? No No Alguien dijo Un welfare check Pero no No Tú sabes Esto pasó en un tiempo Cuando tú Habías grabado Una gran porción Del show Y ya estaba el rumor De que tú ibas a Posicionarte muy alto En la competencia Y este es el momento En el que tú Tienes este gran sueño De verte a nivel nacional Y en vez de Este personaje Revelar Quien realmente tú eras Y todo este comportamiento Porque ya tú no estabas En el show Hubiera sido diferente Pero salió afuera Muchas de las personas Que hacen cosas mal Mucha de la gente Que hacen cosas mal Saben que eventualmente Van a ser atrapados Tú sabías De que tú estabas A punto de ser Atrapado Por tu plataforma En el show Iba a ser Algo que iba Obviamente Pues a O sea A disparar El miedo Y el Y el rencor De tus víctimas Yo creo que yo nunca Pensé Desde el punto de vista Como que iba a ser Atrapado Para ser honesto Cuando estas cosas Pasaron Y ya había pasado Y ya había pasado Una semana O sabe Dios Cuanto En algunas Vías Es como que Mi cerebro Estuvo bloqueando Todo Es como que yo me pensaba De que esto no había pasado O sea O sea Básicamente Le está diciendo Que es lo que él cree Es como que Es como que su mente Bloqueó todo Y ni siquiera Él estaba consciente De realmente De todo lo que había hecho De las cosas Que habían pasado Por lo que nunca sintió Como que lo iban a atrapar Porque realmente Él no creía Que ¿Por qué iban a atraparlo? ¿Qué había hecho? Es como que en su mente Él pensaba Que Nada Que Que la vida Estaba muy bien Y todo era color de rosa Cuando regresemos Joe está En tratamiento Lo que él dice Que ha sido Un camino Para recuperar Para recuperar Su salud mental Regresamos pronto Estamos De vuelta Con Joe También conocido Como Sherry Pie Dando su primera Entrevista Desde que Varios hombres Salieran Acusándolo De crear Una persona Falsa Para manipularlo Sexualmente El escándalo Salió En la temporada Anterior De Rupert De Rays Y Joe Podemos irnos Hasta el final De la historia O podemos Sencillamente Ir leyendo Algunas de las Páginas En esta historia Y oiganme A mi tosiendo Por allá De cuando Fue grabado Tu fuiste A terapia Y todo este año Tu has aprendido De que tu tienes Una personalidad Un 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 Perdón De que tu tienes Un Disorden De personalidad Es un Disorden De Múltiples Personalidades Es llamado Disorder De Personalidad Borderline Borderline Es como que Yéndose Como que A las afueras Como que Al punto De O sea Desde cuando Algo acaba Borderlines Es como Algo fronterizo De No se como Decir en español Y que es eso Le dice ella Se manifiesta Diferente en cada persona Pero mayormente Es La La inhabilidad No la inhabilidad Pero Es como Que tu vas De momentos De sentirte Muy arriba Hasta Sentirte Extremadamente Abajo Hay Muchisimo Miedo Que viene Junto Con El hecho De tener Este Trastorno Que no es Que no venga De ningún Lugar Pero hay Lugares En los que Tu piensas Que tu futuro Que tu pasado Haya afectado De cierta manera Que todo esto Sucediera Ella no lo deja Hablar Ella no Ella Lo interrumpe Y cuando Él va a decir Cosa Le acaba de Preguntar Tu crees Que tu pasado De cierta manera Pudo provocar Todo esto Si 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 Yo quiero Dejar bien Claro que Yo no Quiero Culpar A mi Enfermedad Mental Nosotros sabemos Nosotros sabemos De que las personas Con enfermedades Mentales O con cualquier Tipo de enfermedad Mentales No hacen Caffish A sus amigos Y hacen Cosas Deporables El punto De la pregunta Es Esto es algo Que tu descubriste De ti Y que tu creíste Puedes revelar Algo De los Por qués En esta situación Si 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 Yo tengo Una relación Muy dura Con hombres Desde mi niñez Yo realmente No conozco a mi papá Él se fue Incluso Antes de que yo Tuviera cualquier Memoria de él Yo estaba Constantemente Me decían De que él Era bien malo De que él Tenía comportamiento Deporable Y mi padrastro Y yo Tampoco tuvimos Una relación Buena Y nunca Se tuvo Por muchos Años Yo fui Criado Por muchas Mujeres Y yo Yo sé Que a través De mi vida He encontrado Confort En algunos Hombres No sexualmente Pero solo Un confort Y con lo que Quiera que eso sea Yo quiero Llegar a esa respuesta Este viaje Para mi Yo sé Que no ha sido Como que Apaguen las luces Se acabó todo Ella sabe Que esto Es un viaje Largo para él Y yo Solo estoy tratando De rayar La superficie Yo quiero Apuntar Que tú También dijiste Tú reconociste De que El show Fue Bastante justo De que Los productores Te sacaron Tiempo De cámara Dieron el dinero Que tú ganaste Para Organizaciones LGBT Tú hiciste El Final Four Y muchas Personas pensaron De que tú Ibas a ganar Pero tú Admitiste Todo No te fuiste En contra De Drag Race Por tu Removimiento Tú aceptaste Las decisiones Que ellos tomaron Pero no Esto es algo Que no se sintió Bien A este punto Fue mucho Como que Yo me sentí En tanta presión Y le dije A mis amigos Que sabían De este comportamiento Que yo estaba teniendo Otros amigos Yo les dije De que yo iba a ser Muy abierto Muy honesto Y yo quería ser Abierto y honesto Porque yo sentí De que yo fui Dagnosticado Justo Antes de la Descualificación Entonces yo sabía Que para mí El hecho De dar Respuestas Y ayudar En cualquier Manera que yo Pudiera En mi proceso De curación Yo tenía Que tomar Responsabilidad Yo tenía Que tomar Control De todos Mis propios Hechos Y ser capaz De dar Algunas Respuestas Y darme Respuestas A mí mismo También Sí Sabemos Que hay mucha Gente Hay mucha Gente Herida Mucha Gente Que están Devastadas Y esas Heridas No se van Esas marcas Quedan De por Vida No se van A ir Jamás No importa El trabajo Que tú hagas No se van A ir Pero al final Del show Al final Del día En este show No es que estamos Defendiendo tu vida Pero en este caso Tú necesitas hablar Y la gente Quiere saber Por qué Y esto puede Que no cierre Ninguna puerta Pero es una Entrevista Y agradezco Que nos haya unidos Gracias por tenerme Gracias Y eso fue Y eso fue todo Señores Eso fue todo O sea Como pueden ver Que dijo Lo que ya sabíamos Yo pensé De ver Que iba a ser Más intensa Que iba a ser Muy fuerte Y ahí terminó Literal Casi que no le dijo Ni gracias por venir Ni adiós Ni siquiera Él dijo Gracias por tenerme Me voy Hasta luego Pero nada Esto es todo No sé si les Hice buen trabajo De traducción Ustedes Ustedes Iban escuchando La traducción Bien O casi no podían Escucharme Traduciéndoles Mientras ellos Hablaban ¿Qué piensan ustedes? Quiero escuchar En los comentarios ¿Qué creen De todo esto De la entrevista Que fue Tuvo sentido No ven Que al final Del día Ni se aclarece Nada Ni se aporta Nada nuevo Al caso Sigue cancelada Para ustedes Le dan un chance En fin Hice lo mejor Que pude Dices que sí Que lo has hecho Perfecto Ay muchas Muchas gracias La mejor traductora Se escuchó bien Madre Ok Eso me alegro De que pudieron Entonces haberlo visto Bien Perfecto Pero si vieron Si se dieron cuenta Creo que ella Creo que ella fue Tal Creo que ella fue Tal como yo Lo Lo Predije Ayer Creo que ella fue Muy a la yugular O sea Ella no dibujó Nada Ella no Pintó Nada Color de rosa Ella le tiró Las preguntas Como se las tenía Que tirar Así Al duro Y sin guante Él respondió Creo que En la manera Que pudo Si vi Que él tuvo Intentos De hablar Más Pero es como Que ella también Como que lo cortaba Pero igual Que más iba a aportar Que más iba A decir Al final del día Yo creo que Todo lo que queda Es que El pasado Pasado es Ya todo sucedió Cherry quedó Descalificada No pudo Aspirar A la corona Perdió Total Respeto Del público De sus propias Compañeras Dejó a mucha gente Herida detrás Y Nada Creo que va a ayudarle Probablemente A recuperar la carrera De hecho Yo pensé De que todo esto Tenía algo de trasfondo De que ella tenía Algún proyecto Entre manos Pero Yo creo que Ella sigue Señores O sea Con todas las puertas Cerradas Total Y con candado Marica Y doble pestillo Creo que la hizo A lo mejor Por dinero Que le pagaron Tienen que haberle pagado Por haber hecho La entrevista Y a lo mejor Lo necesita Quizás está pasando Por un momento Duro Si Me gusta Y esto Si lo voy a defender Hasta el final De mis días Aunque Que no para nada Yo apoye Este comportamiento Si me gusta Lo que ella dijo Que por lo menos Nunca se negó Nunca Dijo que todo era falso Que todo era mentira Ella desde que todo explotó Ella salió al frente Tomó todo Aceptó todo Aceptó todo Lidió con todo Y creo que eso es lo Lo que si Merece Que se le respete Al menos Como ser humano El hecho De que ella Jamás Intentó Limpiarse O denegar O desmentir Todas las acusaciones Ella dijo Saben que La cagué La cagué Y la cagué Grande No hay nada Que yo diga Que le pueda devolver A estas personas Un poco Quizás De paz De tranquilidad Por todo el daño Que cause Lo siento mucho Estoy loca Estoy enferma Tengo un pequeño Desorden Quiero ir a terapia Quiero tratarme Quiero aprender Por que lo hice Quiero Buscar respuestas De por que lo hice Quiero entender A mi mismo Darme respuestas A mi mismo De por que lo hice Y darle respuestas También a las víctimas O al público En general De por que lo hice Y creo que eso Deja algo Bueno Tal vez que decir De ella Como ser humano Que por lo menos Estuvo Estuvo Abierta al tema Lo puso ahí Aceptó su culpa Aceptó que estaba mal Aceptó De que hizo mal Aceptó De que lo que hizo Es deprolable De que lo que hizo Es enfermizo Es psicótico Y por lo menos Lo aceptó Por lo menos Lo aceptó A diferencia De otras Por ahí Como ustedes Saben O sea Soy Que sigue negando 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 Y queriendo Defenderse A como de lugar Y creo que esto Es lo que queda De toda la historia Señores No creo Igual Repito Sherry no va a recuperar Lamentablemente Nada No va a volver A hacer nada Probablemente Tenga que dedicarse Ahora A hacer otro contenido Ella ha estado Un año desaparecida Yo no puedo ni imaginarme Económicamente Como le estará yendo O sea De verdad Que todavía La situación Es dramática Todavía la situación Es dura De procesar En fin Pero creo Que eso Si se lo vamos A dar El hecho De que por lo menos Nunca negó Y siempre aceptó Todo Tomó la culpa Y tuvo que aprender A lidiar con eso Y que lástima Porque coño Si no hubiera hecho Lo que he hecho Hubiera tenido De verdad O sea Una carrera Icónica Y nada Pero al parecer Yo siento como que A ella no le duele Tanto El hecho de haber Perdido todo Es como que yo creo Que a ella No le ha dolido Haber sido descalificada Haber perdido Su derecho a la final Haber sido baneada Haber sido recortada De todo el material Que había grabado De ella En la competencia De que le hayan quitado El dinero Que había ganado Ella yo La veo como que Eso realmente No le importó Tanto Más Que el hecho De poder tratarse Recuperarse Ir a terapia Identificar su problema Tratarlo Tratar de enmendar Las cosas malas Porque muchas Muchas personas No hubieran Tomado tanto Tolerado tanto Creo yo Probablemente mucha gente Hubiera incluso Terminado hasta matándose Para ser honestos Yo creo de que Él por lo menos Tuvo aguante Quizás buscando Esa luz Esa Limpieza De energía De alma De entenderse De conocerse A fondo Hay una parte Muy fuerte Aquí donde Él dice De que Su padre Básicamente Ni tiene Memorias De él Que nunca Casi Que ni lo Conoció De que Su padrastro Era un ser Humano Horrible Grotesco De probable De que Nunca tuvieron Una relación Buena Que básicamente Él fue criado Por mujeres Y básicamente Él dice Que cuando Él hacía Estas cosas Era como Que porque Él pensaba Que Engañando Estos hombres Es como Que podía Tener control Podía Tenerlos Alrededor Podía Tener Contar Con ellos Podía Sentir Que eran Parte De él No en Una vía Sexual Sino como Que de cierta Manera Pertenecían En su Vida Y nada Señores Que así es La mente La mente Es horrible Hace Causa De verdad Mucho 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 Trauma Hace Caer a la gente En cada hueco En cada vacío De los que Muchos se salen Otros no Y nada Yo quiero que de verdad Que sean ustedes Los que Den la última palabra Yo prometí ayer Que yo iba a dar Mi veredicto Hoy Y yo creo Que para mí No sigue Cancelada Pero tampoco Perdono lo que hizo Jamás Apoyaré Lo que hizo Me alegro Que se esté tratando De buscar Como ser humano Que esté tratando De enmendar Todo Si le agradezco De que nunca Negó Si le agradezco De que admitió Todo Supo vivir Con ello Le agradezco Le interesa La fortaleza Porque a pesar De todo No se Autolesionó No tuvo Intento suicida Al menos Que sepamos Entonces No es que yo La perdono Pero tampoco Es que yo voy a Seguir de por vida Apuntándola Cancelándola Desmeritándola Porque ya pasó Ya fue Ya estuvo Ya pagó Hartamente Las consecuencias Y entonces En este punto Es como que ya Es como que ni me vale Es como que me vale Verga Es como que ya Ni me importa Ya pasé página Y lo digo Como víctima Yo misma De abusos Sexuales No en una ocasión Ni en dos Sino en reiteradas Ocasiones Y nada No tengo nada Que de verdad Agregar Que más piensan Ustedes Lo dirán En los comentarios Espero que hayan Disfrutado el video Y nada Pronto va a estar En youtube ¿Dónde podemos ver La entrevista En inglés Baby? Bueno mi amor No sé Aquí estaba En inglés Si quieres Te puedo pasar Por privado Para el video Para que lo veas Pero yo creo Que esta señora En su canal De youtube Cuando pasan Los días Es como que Resube El contenido O sea Vamos a ver Si resube La entrevista De Sherry Para que ustedes La puedan ver Descargar Ponerle Close Cash En lo que ustedes Quieran Ok Nos vemos Los amo Y ahora mismo Todo este contenido Se va de cabeza Para youtube Un beso Gracias por venir